Bueno, la Biblioteca Juan Benigar va a ofrecer clases de apoyo. Sí, a partir desde el día lunes 18 de enero, el lunes que viene, digamos. El lunes que viene, se comienza aquí en la Biblioteca Juan Benigar apoyatura escolar con clases presenciales. Bien. La primera pregunta es, ¿por qué presenciales, habiendo Zoom y atendiendo a que el municipio todavía tiene establecidas restricciones de circulación? Bueno, la verdad que con respecto a los chicos y a la educación, el tema del Zoom para los chicos a nivel primario ha sido muy difícil para los papás en todo el 2020. La inquietud está dada y una autorización por decreto del gobernador y también del intendente están habilitadas las bibliotecas populares como para empezar a desarrollar sus actividades. Bien. Bueno, ¿en nivel primario y secundario? Nivel primario y secundario, con un estricto protocolo sanitario donde se le toma la temperatura al chico, donde a sus papás se les hacen ciertas preguntas para poder ingresar al salón. Al salón. Al salón. ¿Y una vez en el salón va a tener burbujas, algo por el estilo? Sí, por mesa solamente se permiten dos alumnos que van a estar divididos por mamparas con un profesor. Tienen una distancia de dos metros entre mesa y mesa, así que la distancia está asegurada. Claro, y además tienen que tener barbijo. Por supuesto, el barbijo es obligatorio, en ningún momento se lo deben bajar el barbijo, no está permitido tampoco el uso del baño para los chicos, por lo tanto el turno de ellos es de 45 minutos con su profesor en el mismo lugar. Van a estar todo el tiempo, digamos, no se van a mover. Van a estar los 45 minutos con el profesor. Bien, ¿y hay un máximo, hay un cupo máximo por profesor o es la cantidad que se inscriba? No, hay un cupo, porque justamente cada uno va a tener dos alumnos por turno. Ah, solamente dos alumnos por turno van a ser. Solamente dos alumnos por turno. Bueno, ¿y hay inscripción previa o el interesado puede venir directamente? Hay inscripción previa justamente para que se les pueda dar el turno. Al número de teléfono, 496-6546. ¿Es el número de teléfono de la biblioteca? De la biblioteca. Bien, ¿por internet hay alguna forma de hacer la inscripción? No. En la página de Facebook, dirección de Biblioteca Juan Béniga, que pueden consultar ahí, se les va a dar también el turno, todo el personal está notificado de eso. Bien, ¿la inscripción se puede hacer desde ella misma? Desde ella misma se puede hacer o pueden acercarse hasta la biblioteca en el día de hoy, hasta las 15 horas, está abierta atención al público y pueden solicitar su turno. Para las materias también, porque en materias en secundario tenemos contabilidad, matemática, dibujo técnico e inglés. Gracias. Gracias.